Música Vamos por la calle y toda la gente se le queda viendo el pica Como que le llama mucho la atención Hay conductores molestos porque ven que pasa a la par, le pitan Literal, voy en medio de toda la comida para las vaquitas Esta aventura siento que va a ser de las mejores con las que voy a iniciar ese año ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Mi nombre es Rao, como ustedes ya me conocen Hoy este día nos hemos venido a un lugar muy curioso La verdad que me emociona mucho venir a este tipo de video Porque no soy cómodo de levantarme temprano Son las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana Por ahí ya está saliendo el sol Y hoy este día nos hemos venido a ver el trabajo de Don Carlitos ¿Quién es Don Carlitos? Les voy a agregar así un poco de información Es la persona del pica que se ha hecho viral en TikTok Lo cual nosotros decidimos acercarnos hacia él para poderle brindar una ayuda Pero no una ayuda económica porque obviamente ustedes saben que yo, Don Alex Pues no tenemos así el montón de dinero para nosotros poder ayudarlo a él Pero sí tenemos el poder de la voz y el poder de la comunidad Que son todos ustedes y pueden echarle la mano a él Este día no me encuentro solo, sino que también está conmigo Don Alex aquí Saludos gente, ¿cómo estamos? Mira acá andamos madrugando porque vale la pena venir a ver el esfuerzo De un agente emprendedor que a ustedes les ha caído muy bien Yo ya lo vi, han recibido el apoyo bastante Bueno, bastante gente le ha ayudado a Rao, la verdad Entonces esperamos que mostrándoles a ustedes lo que él hace el día a día Y cómo lo hace, pues logremos llegar a su corazón, a su conciencia Y que vean que en El Salvador siempre le echamos ganas de cualquier manera Sí cabal, como para ir orientando de qué se va a tratar este video Pues es prácticamente el trabajo que hace Don Carlito Miren, véalo porque va a estar muy interesante Ahorita vamos a cargar con él, vamos a ver qué Bueno, vamos a hacer varias cosas La cosa es que usted disfruta el momento Nosotros estamos, son cinco y media aproximadamente de la mañana Ya estamos en la tiendona Y lo que queremos es que ustedes vean qué es lo que él hace aquí Así que nos encontramos aquí lo que es en la tiendona Don Carlito, su trabajo en sí es venir a hablar acá Obviamente es el Picard que ustedes han visto Que igual van a estar viendo más adelante Y nosotros quisimos acompañarlo de esta manera Para poderle llevar a ustedes la experiencia De cómo es el trabajo de Don Carlito O qué tiene que hacer para rebocarse Y como ustedes saben, nosotros queremos transmitirles este video Para que entren en contexto lo que pasa a Don Carlito Para él poderse mantener la chamba y todo eso Así que sigan viendo este video porque va a estar buenísimo Como les estábamos comentando en la introducción Nos hemos venido hacia el trabajo que hace Don Carlitos a diario Y para que ustedes entren en contexto Don Carlitos es la persona que se ha hecho viral por su Picard Porque su Picard está en mal estado Y nosotros con Don Gales nos hemos acercado a él Para poderle llevar a ustedes esta historia Y que también ustedes puedan ayudarle Ahorita vamos a ayudarle ya a subir Porque sí, tampoco ya está subido todo Ah, sí Dame sí Yo digo que sí, podemos Podemos No, pero como nos rompe plástico Ah, sí Dame sí Pensa la cebolada Dame sí, son bastantes Don Alex Yo pensé que eran más poquitos Bueno, este día nos encontramos gente aquí en la tiendona A los alrededores de la tiendona La tiendona se encuentra al otro lado Pero nos encontramos aquí con Don Carlitos Para los que no conocen a Don Carlitos en mi canal de YouTube Pues pueden ir a ver el video de Don Alex Donde nosotros tuvimos ahí una breve interacción con Don Carlitos Contándonos su historia Y porque nosotros vimos así como los videos de TikTok Muy curioso que la gente como quería tomar a mal de su pick up En el mal estado Pero la verdad que detrás de este pick up Que estéticamente se ve mal Hay una gran historia Y hay una gran persona Como en este caso Don Carlitos Pues que lo hemos conocido Poco tiempo de conocerlo Pero creo que nos hemos llevado tan bien Y nosotros hemos llevado bien Pues quererlo ayudar Echarle la mano Y este día Pues venir a hacer el trabajo O el labor que él hace Pues a poder acompañar Pues por primera vez A como él se desempeña en su trabajo Pero bien Don Carlitos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias Aquí todo Mucho gusto Mucho gusto Don Carlitos Un placer volverlo a ver Un placer tenerlo también aquí en mi canal Pues son las 5 de la mañana Casi 6 de la mañana No cualquiera se levanta a esta hora Venir a cargar Y esto pesan ¿Cómo cuánto más o menos pesa una bolsa de eso? O sea como 40 libras Como 40 libras imagínense Y aquí aproximadamente hay unas cuantas Una 25 bolsa Hay como 35 Como 35 bolsa imagínense ¿Cuántos años tiene usted? Bueno, 50 50 años Don Alex Si me puede acompañar aquí también Ey, nosotros estamos acá Dándole seguimiento Al caso de Don Carlitos Pero le digo caso Porque la verdad es que Mucha gente ya lo empezó a apoyar Por cierto Aquí va a quedar el número también de él Igual para que le llamen Entonces Venimos a ver Cuál es el día a día de Don Carlitos Mire, cuéntenos Este Yo tenía una pregunta que hacerle Don Carlitos ¿Qué espera usted? Porque ya Ya hay varios que ya le están ayudando Y gracias a los que se han tocado el corazón Y han ido a Don Carlitos O le han llamado Y le han hecho Al menos la promesa Que le van a ayudar Claro Entonces díganme ¿Qué es lo que usted quiere? Bueno Si yo les toca el corazón De darme esa mano Para que gente de buen corazón Poder ayudar a Don Carlitos Vamos a observar ustedes Vamos a vivir la travesía Lo que es al 100% Pues vamos a experimentar Lo que de verdad hace Don Carlitos Como lo vive él Obviamente él no se viene atrás Porque él viene adelante Y yo no me puedo ir adelante Porque el Pick-Up Está en desperfecto estado No tiene ni asiento De copiloto Así que no nos podemos ir ahí Nos vamos a ir aquí Atrás Y vamos a ir A ir moviéndome Como que Como que fuéramos lavadora Como que fuéramos licuadora Aquí atrás Pero Disfrutando al máximo Y llevándole este buen contenido Pues porque es lo que a nosotros Nos gusta hacer Vivir ese tipo De experiencias Y vivirlas al máximo Es lo que a mí me gusta Creo que ha sido una de las cosas De Ya enseñé el motor De las cosas que a mí Me ha impactado Me ha gustado Y me ha hecho meterme En este mundillo de YouTube Así que Bueno Nos vamos a ir acá Ay perdón Si se va moviendo ahí La cámara un poco Pero Es que ya vamos en marcha Y si ustedes se preguntan ¿Por qué Don Alex no viene acá? Es porque Como nosotros andamos En otro vehículo Don Alex Lo tiene que manejar Obviamente Por eso que Él no se ha venido Pero Aquí vamos 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 a caer No se ha venido a caer No se ha venido a caer Una de las cosas Que he logrado percibir En lo que vamos Ahorita aquí en marcha Es que el pick up Pues como que No puede ir tan rápido Creo que Don Carlito Nos explicaba La vez pasada De que el carro No puede ir demasiado rápido Porque tiene un problemita En el motor Que hace que se ahogue Cuando vaya en marcha O cuando Porque Como la gasolina Se mueve Porque se mueve demasiado Pero la verdad Que yo voy Super chido Disfrutando Este video La verdad Que creo Que va a ser Una de las experiencias Más loca Y más bonita Que voy a vivir En este inicio de año Pues como pueden ver Pues voy Acostado En medio De toda La carga Que llevamos De los alimentos De la vaquita Cualquiera puede decir Ay es que Esta lechuga Es basura Que no se que Pero no Gente Esta lechuga Es la comida De los terneritos Es la comida De las vaquitas Y aquí vamos Nosotras En medio De la comida Disfrutando De esta aventura Y acabo de dar cuenta Que la única seguridad Es Ese lazo Que va amarrado Con este tubo Y me voy sosteniendo Con este pie Saben Lo curioso Es que Vamos por la calle Y toda la gente Se le queda viendo El pica Y toda la gente Como que se ríe Del pica Como que le llama Mucho la atención Hay unos Que me imagino Que lo han de hacer Como en son De burla Pero hay otros Que no Que le da Como esa curiosidad De decir Pua Este carro Ya está un poco Viejito Pero Anda funcionando Anda trabajando Todavía Y pues Se siente un poco Como así Yo raro Me siento raro Porque toda la gente Como que se me queda viendo Y más ahorita Que voy en medio De todo esto Literal Voy en medio De toda la comida Para la vaquita Pero Esta aventura Siento que va a ser De las mejores Con las que Voy a iniciar Este año Creo que va a ser Como El tercer video De este año Pero la verdad Que buenísimo Voy a tratar De hacer Este tipo De aventuras Siempre Porque A mi Siempre me ha llamado La atención De poder Ejercer Como los trabajos Del salvadoreño Para que las personas De otros países Pues puedan ver Que es lo que hace El salvadoreño Porque el salvadoreño Es cabrón Cabrón Bueno Podemos ver Acá Que Don Carlitos Acá Le viene Viene a recoger Lo que es Cáscara de plátano Que también es Eso también Funciona como alimento Es alimento Para los animalitos Ok Vamos a ver Aquí Que se está llenando Esta 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 bolsa Para poder Ser llevada Al picard Fíjense que no es por nada Verdad Pero parece curioso Yo venía detrás de ustedes En mi carro Yo venía viendo Como la gente Unos se codean Otros le dicen Ay mira ese carro Otros se ríen Hay conductores molestos Porque ven que pasa A la par Le pitan La verdad Que es una experiencia Muy divertida Y muy curiosa La verdad E interesante A la vez Ver que un carro Así de este año Y en el estado Que se encuentra Tantas emociones Que causa A la hora que pasa En la carretera Y fíjense Que a mi Me dio un poco Así como de miedo Porque pasamos Por varios Cruz calles Donde viajan Bastante policías Entonces la policía Solo se quedaba viendo Como así ¿Los vemos? ¿Quieres? La policía Solo se quedaba viendo Y yo dije Puyas Ya van a parar Don Carlito Y yo Pero no O sea Lo ven Normal Lo que pasa Todo lo que somos Salvadoreños Que nos cuesta Ganarnos El día a día Viejo Entendemos Y no criticamos Pues Verdad Y ese es el punto Entonces yo vi Que la policía Incluso como que Lo saluda Y le da Como un sentimiento De verlo Como él anda Rebuscándose Así que Buena banda Del video Está buenísimo Cabal Y ya le vamos a preguntar A Don Carlito Porque fíjese Que yo Cuando venía con él Varias personas Se le acercaron Hacia la puerta Y le dijeron Hey Don Carlito Se ha hecho famoso Entonces Y que bueno La verdad Que bueno Como transmitir Este tipo de contenido Para que ustedes Conozcan la historia Y para que ustedes Conozcan pues La persona Que está detrás De este vehículo No solamente Que vean el vehículo En mal estado Sino que Como la gran persona Que está Detrás de este vehículo Yo me siento contento Raúl Porque nosotros Hemos sido el medio O sea No estoy agarrando Ningún crédito Ni nada Pues sino que Siento que de alguna manera Ha servido El que nosotros Transmitamos esta historia Ha servido Para que mucha gente Mucha gente Lo conozca Y la verdad Que hasta el día de hoy Yo me he dado cuenta Que ya le están ayudando Y gracias por lo que Lo han hecho No y sabe Don Alex La verdad que si Se podría decir De que usted En su canal Fue el medio Como para que las personas Conocieran la historia De Don Carlito Y tuvieran de verdad La intención De apoyarlos Porque o sea En el TikTok Que le respondieron A usted De que como que Usted se estaba aprovechando De la situación De la persona Y que no se que Que en vez de ayudar Y como usted aclaró En el video Económicamente No se le puede ayudar Pero si podemos Hacer el uso De las redes sociales Para poder Que las personas Que si de verdad Tengan el dinero Pueden apoyarlo Y la verdad que si Lo han estado apoyando Incluso ahorita A una persona Le llamó Y le dijo Ahí va una ayuda Para Don Carlito Yo sé que no es mucho Pero para Don Carlito Él si lo va Lo va a recibir De la buena manera Y también Le va a servir Aunque sea Para unos gastos Que tenga ahí pendientes Y eso es lo bueno De que Lo que está más general Recuerden Lo que él pide Es eso Es como cambiarle La carrocería Yo sé que Si todos nos proponemos Se puede hacer Pues se consigue Una de estas Que está en huesera Porque ya no vamos A hallar En otro lado Porque esto ya es mentira Ya no se puede restaurar Si ustedes ven Hay partes Que hasta No es mentira Hasta una rajita de leña Anda depilar De la cabina Entonces Ya no se puede Sabe Don Alex Hasta yo me he puesto A pensar Que dicen ustedes Gente que van a ver Este video Podemos hacer Con Don Alex Un en vivo De una recolecta Un par de días Sin cortar Stream Ahí vea Y lo hacemos Con el fin De ayudarle Don Carlito Así podemos ver Ahí Lo llevamos Pues lógico Lo llevamos Ahí a la casa Y que él esté Con nosotros Compartiendo Y que vaya viendo Lo que la gente Le va ayudando Así es Pero que buena gente Que se han unido Y la verdad Que este video Pues lo estamos Disfrutando Está siendo Super chivo Muy chistoso La verdad Andar Atrás Y que la gente Se te quede viendo Y se ría Pero bien Así es hasta YouTube Y seguimos Aquí en este video Vámonos Vámonos Es lo que yo les estaba diciendo De que no hay un asiento Para copiloto O sea No me puedo ir sentado Ahí Porque ahí está Si ustedes pueden ver Está arruinadito Ahí Así que miren En las condiciones Que Don Carlitos Anda manejando Su vehículo Y pues Si sería como Bien genial Poder Ayudarle Para que esto Ya no sea Lo que ustedes Están viendo Ahorita en pantalla Sino que sea Otra cosa Mejor Y que ojalá Se pueda Hacer esto Creo que este va a ser Como un comienzo De esta serie De videos Y ojalá Todo marche bien Bueno pues Gente Como ya son Como las 7 de la mañana Vamos a venir A desayunar Aquí al campero Bueno aquí también Nos acompaña Don Carlitos Vamos a ir a echar Ahí el desayunito Correcto Así que bueno Aquí también Vamos con Don Alex Vamos a ver Que onda A ver si comemos algo Ahí A ver si comemos algo Aunque sea Un alito Porque hemos salido A trabajar tempranito Bueno yo no Yo no me acostumbro A levantarme tan temprano Pero por Don Carlitos Aquí andamos Desde las 4 de la mañana Desde las 4 de la mañana Andamos despiertos Así que Nos merecemos Un buen desayunito Ahí Así que Ahí estamos Bendiciones Y bueno pues gente Hemos finalizado Este día aquí Con Don Alex Y con Don Carlitos Un día con Don Carlitos Ya terminamos De echar todos el desayuno Y pues Gracias por Estar siempre pendiente Del video Vamos a ver Si tratamos De Que Don Carlitos Ahí se nos despida Con unas palabras Muchas gracias Mi gente Por estarme apoyando Les agradezco Y que tengan Muchas bendiciones Así es Bueno Don Alex Ahí Que más palabras Ya dijo Don Carlitos Así que Gracias Rob Por haberme invitado A su canal Y poder seguir Viviendo la experiencia De como tratamos De que se le pueda ayudar A Don Carlitos Gracias Así es gente Muchas gracias Ahí por estar apoyando Y esperamos Que estar viendo A Don Carlos Ahí más seguidito Echándole la mano También Ahí Conociendo un poco más De su historia De su vida Y vamos a ver Que hacemos más adelantito Tal vez Podemos cumplir el sueño De cambiar Lo que es Toda la carrocería De Don Carlos No se sabe Pero ese es el propósito De hacer este tipo De contenido De que Entre toda la gente Toda la comunidad Ya sea de Alex La mía Y de todos los que se están uniendo También Porque también hay varias personas Aquí Que también Ahí indirectamente Están apoyando Pero esperemos Pero esperemos Que se pueda llegar Algo Muchas gracias Ahí por ver este video Nos vemos Hasta la próxima Nos vemos Chao Chau Chau ¡Suscríbete!